La pared fortificada La pared fortificada Maldición Por la otra puerta Solo esta vivo uno de los atacantes Buena quien Juanjo Eso por ahí esta atrofiada Por donde Hija de perra oigan Media vida esta la Sofía Esta avanzando hacia la bomba Avanza hacia la bomba Entró Entró AB Mató tanguita mexicana No Sorry for my bad English but I don't know I just communicate with you Jajaja 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 Arriba en segundo piso Vienen por escaleras de piedra Del CCTV Necesitan prenderme esos ángulos Siempre me matan por ahí No 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 otic Ese Mal pario T-4, T-4, va para baños Tengo el CEDAX aquí conmigo El CEDAX está arriba Vamos a protegernos T-4, va para baños Uy, el S-5 T-4, D7, T-4 T-4, M-i T-4 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 ¡Los destinos saliendo! Otro. Arriba creo que atacan. Ok, puerta principal. Otro, otra arriba. Voy a recargar. Un buen dipisaje conmigo. Ok, la escopeta. No me ayudó. ¿Está en Warshop? WTF. Un buen dipisaje aquí. Un matos inverte. De magneto preparado. Perimetro defendido. Vamos a protegernos. De magneto activo. Queda un enemigo. Estoy recargando. Y Ana creo que también estaba por aquí. Hija de puta. Hija de puta. Hija de puta. Cinco segundos y fuera. Plantando, planting, planting, planting. Los defensores eliminaron a los atacantes. Platani, platani, platani. Platando, platando, plantando. No, no. Bueno, lastimosamente esta partida. Me fue mal. Es que toca que te vaya mal todo eso para que ganemos. Oye, sí, no. Qué curioso. Es verdad. No mato y ganas. No mato. No mato. Baila. No mato y ganas. Va a tocar que abra con disparos. Sí. Lo voy a poner encima a ver si también. Abro con disparos. Y droneo. Y ya estoy adentro. Al fondo está... WTF siempre en el fondo de botón. Al fondo está... .4 al fondo. Uno fuera, otro ahí. Ahí sigue el nai. Ahí sigue el nai. Ahí sigue el nai. Cúrenme, cúrenme, cúrenme. No te quito como pies. Como pies. A ver. El 0 por ciento. Se aventó a toda costa. Un tipo miembro de los enemigos. ¡Un cargador! Ok. Los dos son miradistas. Está al fondo. Aguántalo. En casilleros. Me ha tocado. Muerto. Defensores eliminados. Victoria para los atacantes. Uff. Palizón, oiga. ¿Qué dije? Tómala, tómala, tómala. No tiene Rasiel. No tiene Rasiel. Hucho no. ¿Por qué la saco?